Muchas gracias a toda la gente que está presente, gracias por la oportunidad, por darnos el chance de cantar aquí esta noche, esta tarde con ustedes. Esta es la Copa América, ¿cómo está mi gente? Les hicimos una canción en especial para este día, a todos los participantes, para toda la gente de Latinoamérica. Les compusimos una canción y se las vamos a cantar aquí con mi carnal Neto, los de Alzada, carnal. Directamente desde Alzada. Latinoamérica, la Santa Fe clan, Neto Peña, con las manos arriba. Todos tenemos la misma luna y el mismo sol, todos sentimos amor, todos sentimos dolor. La unión nos dio más fuerza y más corazón, como guerreros bien puestos para la misión. Vamos todos juntos haciendo... Uya, 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 Uya. Todo lo vamos haciendo. Uya, 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 Uya. Vamos creyendo. La frente en alto y que la cosa fluya. No dejes que el futuro te construya. Constrúyelo tú, la vida es tuya. Los ganadores gritando, Uya, la mentalidad de campeón. Mi alma a través de mi voz habla en cada canción. Como una constelación haciendo de Latinoamérica una sola nación. Desde la punta más alta allá por Argentina la gente es bien trabajadora. Hasta llegar a Tijuana, donde varios mueren cruzando, buscando mejora. De mí no vuelvo a dudar. El tiempo va a descansar. Y si te metes en el medio te disparo, chiqui, plom, plom, pide a ganar. Uya, 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 Uya. Unidos vamos creciendo. No nos rendimos. Con la mirada pa'l frente seguimos. Estamos de pie, la fe nos perdimos. El pueblo unido jamás es vencido. No, no. De corazón doy la mano. Yo no soy bueno ni malo. Daré la vida por mi hermano. Olejalas, olejalos. Sangre unida. Sangre guerrera. No importa el color ni la bandera. Sangre de calle, sangre de dolor. Lo conseguiré todo antes de que muera. Haciendo muya con todas mis patrillas. Sabemos que la vida no es sencilla. Estamos juntos como una familia. Mañana volverá a ser otro día. Todos tenemos la misma luna y el mismo sol. Todos sentimos amor, todos sentimos dolor. La unión nos dio más fuerza y más corazón. Como guerreros bien puestos para la misión. Vamos todos juntos haciendo. Uya, 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 Uya. Uya, Uya, Uya. Todos los latinos haciendo. Uya, 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 Uya. Unidos vamos creciendo. Uya, Uya. Vamos. Uya, Uya, Uya. Todos los latinos haciendo. Uya, 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 Uya. Unidos vamos creciendo. Directamente, asversada Esto es Latinoamérica, ¿cómo suena? La Santa Fe, clan Esto seña Muchos gracias, muchas gracias Latinoamérica, Reoamérico